Música Pensando en dinero, las putas las cuero El dinero prefiero, me prometo a no estar en cero El corazón vacío pero el banco lleno Ahora no hay freno, corran o a las treno Pero a mi no me importa la fama Pa'l carajo la fama, pa'l carajo todo el que me dijo que me ama Fumando marihuana, los kilos pasando por la aduana Pa'l carajo todo el que me dijo que me ama Pa'l carajo la fama, pa'l carajo la fama Yo tengo hermano, no confío en ningún pana No confío en ninguna puta Porque esta misma te hace caer la ruta Siempre llevo encima la batuta Con el panda y no me discutan Porque la fama no importa, aquí somos bandidos Subimos pero están mordidos Me bajen, los veo dormidos Los veo y los dejo elegidos Solamente te quieren cuando estás brillando Pero aquí nadie está en la mala En el cráneo una bala Y como tú pa' te mueres adentro mi impala Prospecto como Ledgy Bala Viviendo de lo que tú inhalas Esto es fudor y talento, aquí nace regala Pensando en dinero, las putas las cuero El dinero prefiero, me prometo a no estar en cero El corazón vacío pero el banco lleno Ahora no hay freno, corra nueva la estreno Para mí no me importa la fama Pa'l carajo la fama, pa'l carajo todo el que me dijo que me ama Fumando marihuana, los kilos pasando por la aduana Pa'l carajo todo el que me dijo que me ama Pa'l carajo la fama, pa'l carajo la fama Yo tengo hermano, no confío en ningún pana Pa'l carajo la fama, yo quiero respeto Tranquilo hijo que eres mi nieto En cada instrumental yo aprieto Siempre en la movida yo no me quedo quieto Sacala yo te reto, que no existe uno que me meta el miedo completo Lo pongo en el libreto, tiro concreto Y que me pego lo prometo Sal de dinero, las putas las cuero El dinero prefiero, me prometo a no estar en cero El corazón vacío pero el banco lleno Ahora no hay freno, corra nueva la estreno Pero a mí no me importa la fama Pa'l carajo la fama, pa'l carajo todo el que me dijo que me ama Fumando marihuana, los kilos pasando por la aduana Pa'l carajo todo el que me dijo que me ama Pa'l carajo la fama, pa'l carajo la fama Yo tengo hermano, no confío en ningún pana Chao Es todo sentido Alaskas Dime si creen Vamos pa' la calle ya Los de puta Dime si creen Gracias por ver el video.